Los Ángeles se apoderan de la Zeta, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, poderosas, divinas, celestiales, Catalina Olcay y Francesca Peragalo abren sus alas y los acogen en la Zeta. Así es, estamos aquí en la Zeta y esperamos que todos se sientan acogidos por estas angelitas que los esperan todos los días aquí a las 5 de la tarde. ¿Cómo estás, adorada amiga mía, Francesca Peragalo? Hola, mi catita, bien, gracias. Contenta, fíjate, con sabor a como un mini viernes. A un mini viernes. Oye, a uno le empiezan a pasar cositas, encuentro yo. Sobre todo el que más se empieza a ahogar, es como un holguito marino que tenemos a Rodri aquí. ¿Cómo estás, nuestro holguito? Bien, con sed. Todos los días cambia de nombre, Rodri. Está con sed. Sí, ahí está ahora, día jueves, ya hay sed. Ya hay sed, sí. Es que le gusta hidratarse a nuestro Rodri. Sí, sí. Pero, bueno, veremos si te hidratas o te deshidratas con lo que consumes. Vamos a ver. Vamos a ir viendo. Oye, Fran. Acá estoy, dime, dime, dime. Yo quiero que... Todo el tiempo estaba pasando algo aquí a mi alrededor que tuve que mirar. Oye, es que yo quiero que hagamos como un challenge. A ver. Un challenge de memoria. Oye, yo tengo buena memoria. ¿Sí? Sí, tengo buena memoria. Pues sí, bueno, la he ido perdiendo con el tiempo. A uno le empiezan a pasar esas cosas. Sí, sí. Yo creo, mira, ¿sabes qué? Para hacerte súper honesta, yo desde que fui mamá me quedé sin memoria. Como que fue impactante eso. En cada embarazo fui perdiendo más la memoria. ¿Sabes qué? Sí, en serio, de verdad. No, pero yo creo que a todas nos pasa. Oiga, chiquilla. ¿Aún? Perdón, es que la interrumpa. Lo que pasa es que yo llevo un tweet muy bueno. Ay, a ver. A ver. Cris, arroba Cris Vargal. Dice, hola, hola, solucionó el problema técnico. Quedé con las ganas de comentar ayer. Atentamente, el profe. Le damos la bienvenida a los ángeles de la Z. Oye, hablando del profe a todo esto, que no había podido escribir, era porque lo tenía privado justamente. Para que todos sepan de los que no, si tal vez le está pasando a otros más, que quieren escribir y de repente dicen, pucha, no llega nuestro Twitter, tal vez porque lo tienen privado. Eso, buen punto. Es un buen punto. Para saber, para que nos podamos comunicar y hablar libremente. Sí, que nosotras no sabíamos esa parte. No, yo no tenía idea. ¿Cómo no me manejo en esta parte de las redes? No somos tan tecnológicas en esa parte. En el Instagram, sí, pero en el Twitter, ahí da poquito. Estamos más o menos, pero vamos mejor. Vamos, pero vamos mejorando. Vamos mejorando. Eso, oye, oye, la memoria, bueno, bien, la memoria, bueno, como te decía, la he ido perdiendo, ya mi memoria es más selectiva que antes, antes me acordaba de todo, de todo, de todo, de todo. Ahora ya no. Ahora como que hay cosas que, bum, lo importante la dejo pasar. Pero esto que te voy a contar, sí importa. A ver. A ver cómo está nuestra memoria y la memoria de nuestros angelitos. A ver si se acuerdan quién viene los viernes. Los jueves será, porque... No, esta ya se quiere ir para... No, esta ya quiere fin de semana. Se lanzó la franquía. Qué viernes, chico. Este es viernes ya directo. Mucho, no, iba tan bien. Iba, iba tan bien. Este es como el chascarro, oye, vamos a hablar de la memoria y aquí ya estamos. Oh, Dios mío. Estoy pensando en el almuerzo familiar que vamos a hacer el sábado porque me voy al sur mañana. Entonces yo creo que en eso estoy pensando. Por Dios. Pero oye, este sigue chascarro, hablando de memoria ya, diciendo cualquier cosa. No, maldita. Ya bueno, sí, jueves, jueves, jueves. Ahí, ahí, jueves, jueves. Acuérdate que jueves, 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 jueves. Jueves 17.06. Eso. Es como, acuérdate de llevar la bolsa al supermercado. Acuérdate, acuérdate, acuérdate de bajarte con la bolsa al supermercado. Ya. Concentrémonos. A ver si se acuerdan nuestros angelitos, quiénes son nuestros invitados. Hoy día, imperdible, imperdible. Nuestra Gelwe. Hermosa. Hermosa. ¿Lo tenía que decir, o no, Cata? ¿O teníamos que esperar a que nos dijera? No, no, la idea, en realidad la idea era ver si nuestra, si la memoria de nuestros angelitos era. Oye, ya sigue tú, sigue tú. Esto ya, Fran, como que está, no es que diste pista, ya aquí dejaste. No, ya lo dije, no lo dije. Ya, pero la segunda no la dije. No. Todavía no la he dicho. A ver si nos dicen con quién, quién viene. A ver si se acuerdan. Vamos a hacer ahí nuestro challenge. Oye, mientras tanto vayan mandándonos, por supuesto, su salud, vayan, vayan liberando sus corazones, como sacándose esas pinitas que tenían enterradas y tal vez querían decir algo, díganlo. Bueno, todo ahí, como cada uno ve lo que quiere, lo que no, lo pueden, todo eso lo pueden hacer a través de nuestro hashtag, los ángeles de la Z. Oye, y también no se olviden de mandar historias, sus historias para la doctora Corazón. Eso sí que no se me va a olvidar, porque las revisamos todos los días en mí. Muy bien. Así que ahí, acuérdense, losángelesdelazeta.gmail.com, para todos quienes quieran compartir sus historias, las historias de las alitas rotas, que por favor, aquí las vamos a leer. Muy bien. Oye, Rodri, vámonos con el reel. Vámonos con el reel, sí. Vámonos con el reel. Me gusta este reel. Ya lo vamos a ir comentando para los que no nos vean. Si puede verlo, véalo. Sí, recomendación. Si puede prender un poquito la cámara, claro. Porque se van a sentir identificadas. Mira, dice, cuando tu novia se enoja contigo y no sabes cómo acercarte a ella. Y sale un perrito tratando de meterse a una camita, pero tan sigilosamente. Donde hay una gatita. Donde hay una gatita, pero que ya está a punto de comérselo. Esas camitas de gatos, así. De mascota. Sí, camita de mascota, eso, Rodri. Claro, camita de mascota y está la gata y un perrito que es chiquitito también. Trata de meterse en la camita. En la camita. Y entra con una patita y entra como retrocediendo, como tratando de que no. Y la gata lo mira con una cara de odio. ¿Qué está haciendo acá? Y el otro se hace un lulito y no la toca, pero en ningún momento. No, no la toca. Se hace un lulito, así como no te estoy molestando. No te voy a respirar cerca, te lo juro. ¿Te sentí identificado, Rodri? Como que hay tratado de entrar así, ¿alguna vez? Sí, pues me ha pasado. Sí, me siento identificado. Totalmente. Rodri dice, pero poquitas veces. Poquitas veces. Tengo que ir a abrir la puerta, chiquilla. Estoy solo, no puedo mirar la canción. Ya. Chuta, ya. Vamos al estilo nomás, pues a ver si nos llega en Twitter. Ya, pues. A ver si con esto nos van a llegar en Twitter. Bueno, pero oye, vámonos con la primera canción. Esto hoy día va a ser un especial de música sensualota, chiquillos, ¿ah? De esas que prenden los sentidos. Así que vamos con Sex Machine. Esto es James Brown. ¿Qué yo qué? ¿Qué repito qué? ¡Wow! Ah, Helwig Rogers viene a descifrar y a iluminar a todos. Los Angelitos de la Zeta. Ya ha llegado ella, la maravillosa, nuestra amiga. Helwig, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Los Angelitos de la Zeta. Bienvenida. Bienvenida. Hola, muchas gracias, Cata, Fran. Y gracias por la presentación, Rodri, te pasaste. Oye, Helwig, estamos súper contra el tiempo porque se nos alargó la cosa y nosotros necesitamos saber de lo que nos vienes a contar hoy día y que nos parece un tema importantísimo que tiene que ver con el abandono del padre. Vamos a hablar hoy día sobre el abandono del padre y la ausencia del padre. Ya, pero antes, muy cortito y muy importante, Alegría, a todas las personas que me escribieron y decirles que sí, que puedes trabajar los programas, que no hay problema, no vas a desconocer tus raíces por eso y los vas a honrar y los vas a liberar. ¿Ya? Ay, gracias. Oye, ¿sabes qué que lleve eso? Porque de repente mucha gente tiene esa sensación como de que se empieza a hurgar ahí, piensa como que está haciendo algo malo como con su ancestro y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Exactamente, así que por eso a las personas que me escribieron, les estaba contestando y a los que nos escuchaban en el programa anterior también. No tenemos tiempo, así que vamos con el... Al tiro, dale. Al tiro, al tiro. El padre es muy importante emocionalmente para las personas. Para el inconsciente de un niño, el padre está relacionado con la protección, la seguridad, las metas, los sueños, los límites. Una vez clara esto y voy apurándome, ¿no es cierto? Voy a contarles un poco al transgeneracional sobre los abandonos. Hay dos tipos de abandonos. El abandono simbólico y el abandono real. El abandono simbólico es cuando el padre está presente, pero ya sea por trabajo, enfermedad o simplemente no quiso, no logró hacer un vínculo con él. Y el abandono real es cuando el padre abandona a la mujer embarazada, abandona al hijo o muere. ¿Ya? Perfecto. Para el transgeneracional también se le ve como la muerte, como un abandono. ¿Cómo nos afecta a nosotros el abandono del padre? Se los voy a dar con un ejemplo para que sea más rápido, más fácil de entender. Un padre deja a su mujer con su hija, las abandona. La madre se hace cargo y los abuelos. Esta niña vive feliz, rodeada de cariño. Los abuelos y la madre suplen esta carencia del padre, ¿no es cierto? Y ella crece, se convierte en una mujer, se casa y luego se separa. Cuando se separa, cae en una depresión tan terrible que no puede salir. Este quiebre la hundió. No hay caso que salga pasado el tiempo y está sumergida en una profunda tristeza. Ella llega y me dice, ¿qué hago? ¿Por qué tengo la pena? ¿No logro salir de este hoy? Yo no, no puedo. Empezamos a ver a través de sus heridas de infancia. ¿Y qué encontramos? Encontramos que la separación para ella fue como que su marido la abandonó. Entonces, inconsciente, ella conecta la separación con el abandono del padre. Entonces, mi marido me abandona al igual como lo hizo mi padre. Y me abre una herida de infancia, de cuando mi padre me dejó a los 10 años. Abre esta herida de mi pasado, donde mi madre sufrió tanto. Y yo sufrí tanto al verla sufrir. Entonces, yo siempre pensé que tenía resuelto el tema de mi padre. Y no fue así, lo tenía bloqueado. Por eso es súper importante saber que el bloquear no es sanar. Oye, eso es súper heavy porque uno de repente empieza como... Hay cosas que de repente uno descubre. Es decir, no era que yo lo hubiese olvidado o que no supiera que hubiese pasado. Pero realmente como que no está en tu cabeza. Es como que tú decís, hoy verdad, sí, sí, me pasó. No es algo que uno diga, oh, un descubrimiento nuevo. Pero uno lo tiene totalmente enterrado. Cosas como que uno no quiere sufrir, uno no quiere indagar. Como por el miedo a sufrir. Pero si no los resuelves, sigue saliendo y sigue saliendo. Es por eso que cuando caes en una crisis te das cuenta. Como en este caso, por ejemplo. ¿Cómo me afecta la falta de padre? Me afecta porque, por ejemplo. Una mujer busca, una mujer que ha sido abandonada, ¿no es cierto? Porque su padre busca a un hombre que supla la carencia del padre en su inconsciente. Entonces busca a un hombre que la proteja. A un hombre que le dé seguridad. Que la cobije, que sea protectora. Y se empieza a convertir en una relación ansiosa. En una relación con los nacidos. Porque en el fondo ella es como mi padre me abandonó. Mi pareja también me ha abandonado. Se convierte en este tipo de relaciones ansiosas. Y lo mismo para el hombre. El hombre busca una mujer un poco masculina. En donde la mujer lo esté controlando. Lo esté llamando a cada rato. O, manda, 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 ando a comprar. Por favor, no se te olvide esto, esto, otro. Entonces al final empieza a obviarse. Y ahí empiezan los problemas de pareja. Por eso que es súper importante trabajar los duelos. Trabajar las separaciones. El wey, me gustaría preguntarte. Sorry amiga. Me gustaría preguntarte. Porque me quedé pensando un poco en esto. Como desbloquear no es sanar. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que estoy en un bloqueo? Porque muchas veces he podido. Quizás he ido a terapia. He ido a terapia de pareja. He avanzado quizás con partes del proceso. Pero ¿cómo puedo saber si estoy en un bloqueo? ¿Cómo avanzo? ¿En qué cosas quizás yo me tendría que fijar que puedo estar bloqueada en algo? O donde no hay un flujo de energía. ¿Cómo uno hace esa distinción? Eso tú te das cuenta, como en este caso que acabo de decir. De que por ejemplo esta mujer no salía de esta depresión. De esta pena. No lograba salir de este quiebre. Que ya con un tiempo, con unos años tú logras. El tiempo va curando. Pero ya no logra. Es cuando tú te estancas. Ahí es porque algo ocurrió. Y ahí es cuando tú te preguntas. Y así llegamos a saber de qué lo tenía bloqueado el padre. Y en el fondo, cuando el marido la deja a ella. Ella está sufriendo el abandono de su padre. No el abandono del marido. Por eso le duele todo. Es ahí donde te tienes que fijar. Oye, que heavy. Eso mismo que estás diciendo tú. Helwet, como de cuando uno no resuelve. Hay algo en tu vida como que no te deja avanzar. No te deja surgir. Y de repente uno dice. Como, ¿por qué tengo esta pena? Si no hay algo que yo sepa. O sea, no hay nada que me esté generando esta pena. Pero tengo una pena. O tengo rabia. Pero en realidad, nada de lo que ha pasado. Me debiera generar rabia. Pero no sé por qué. Y esas sensaciones. Hablan mucho de que todavía tienes algo. No resuelto. Y que probablemente está bloqueado. Exactamente. Por ejemplo, lo mismo pasa con los niños. Un niño a veces, cuando el padre se va, se siente culpable. Cree que el padre se fue a lo mejor porque él hizo algo malo. Porque él se pasó mal. Entonces, por ejemplo, en una cancha de fútbol puede haber un niñito. Y ve como un padre acompaña al otro niño. Le hace barra y él ve que está solo. Y él dice, ¿por qué yo estoy solo? Quizás mi papá me dejó porque yo no me porté bien. Y ahí empieza las culpas. Que es súper importante sacarse las culpas. Es súper importante sanar eso. Y cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Como, primero que nada, tenemos que cambiar la creencia. Tenemos que preguntarnos qué historia me conté sobre mi padre. Claro. Me tengo que preguntar qué historia me conté acerca de la ausencia de mi padre. ¿Qué me contaron acerca de la ausencia de mi padre? Entonces, ¿qué hago yo? Busco. Busco la historia de mi padre. Busco y pienso sin juicio cómo fue su vida. Y me traslado donde mi padre tenía cinco, cuando mi padre tenía cinco años. Imagino cómo fue su vida a los cinco años. Fue un niño que fue abandonado, quizás. Fue un niño que nadie le dio cariño. A lo mejor fue un niño que maltrataron. Es ahí cuando yo cambio la percepción de mi historia. Y lo empiezo a mirar con misericordia. Porque quizás este padre nunca va a cambiar. Quizás este padre nunca te va a reconocer. Quizás este padre no le vas a importar. Entonces, ¿qué hago con ese dolor? Tengo que yo cambiar la percepción de mi padre. Elwey, no te quiero interrumpir, pero hace tiempo atrás, un par de años atrás, en una terapia, un curso que hice hace un tiempo atrás, el profe decía que muchas veces cuando no tenemos quizás toda esta cantidad de información, del detalle, de la información, de cómo fue esta vida del padre, el cerebro le servía mucho contar la historia, aunque fuera quizás una historia como inventada de uno, y poner la historia que uno inventa o crea y que el cerebro la crea igual, la procesa como una realidad igual. Y que eso terapéuticamente se convierta en un recurso y que ayuda mucho. Desde tu visión terapéutica, ¿eso nos podría ayudar igual? Por supuesto, lo que pasa es que uno trabaja con los clientes, ¿no es cierto? Uno los trabaja con actos psicomágicos, con meditaciones. Entonces tú puedes llevar, y es muy senador lo que tú acabas de decir, tú puedes llevar a tu cliente, le llamo yo, yo los puedo llevar a un acto psicomágico de cuando el padre, por ejemplo, en vez de que el padre lo abandona, él se haga un reencuentro con ese padre. Entonces le cambio la historia a su inconsciente, le cambio la historia y al final puedo terminar con una historia en donde el padre está pidiendo perdón al hijo, se están abrazando. Y eso es muy sanador. Y eso es así y se trabaja así en muchos casos. Y es muy sanador. Estoy tomando notas, por cierto. Gelwita, perdón, quiero leer algunos tuits que han llegado. Mira, la Ivonne dice, Tengo unas familiares que las tres son hijas de padres distintos y su madre nunca les quiso ni quiere decirles quiénes fueron sus padres. Lo encuentro muy heavy. Antes lo veíamos tan normal, pero de grandes esas hermanas están dañadas emocionalmente. Tú tienes que conocer tu historia. Es importante porque si no quedas huérfano de una parte de tu vida. Es por eso que se tiene que... Sea lo que sea. Sea lo que sea. Lo que pasa es que, mira, hay una frase que es como la creencia de lo que nos contaron es lo que nos afecta. Esta madre no contó nada y quedaron como que el padre estuvo inventando porque no tenemos más información de que el padre... No sabemos qué le dijo del padre. No sabemos qué historia contó. A lo mejor contó, no, tu padre se fue, me abandonó. Es mejor, es un consejo. Las madres o las personas que son encargadas de los niños, no hablemos mal del padre. Solamente contemos la verdad de una historia. La verdad, el padre es tal persona, se fue. Y dejemos que nuestros niños, o que ya las personas hagan sus propios juicios. Que no seamos nosotras. Porque si tú le hablas mal del padre, si tú no le das herramientas para saber quién fue su padre, y lo dejas cojo en ese sentido, va a tener el niño el día de mañana problemas de seguridad, de autoestima, de éxito económico, va a tener problemas en sus relaciones, en sus relaciones laborales también, amorosas. Entonces es súper dañino eso. Porque ahí la madre, con lo que tú me lees, es como que la madre quiere hacer de padre también. No le da información, ¿no es cierto? Entonces yo soy la madre y padre. Y ojo con eso, porque se escucha mucho cuando se dice, yo soy madre y padre. Al padre nunca se le va a poder reemplazar. Entonces, ¿qué ocurre con la mujer? La mujer, por buscar inconscientemente esta energía del padre, porque no se puede reemplazar, se empieza a masculinizar. Y empieza a convertirse en una madre rígida, estricta con el hijo. Y la dulzura que traen las mujeres, las va dejando de lado esa ternura. Entonces, por eso es importante equilibrar. Tú puedes ser la madre, contándole siempre la verdad de la historia. Sin juicio. Qué importante. Oye, que su hijo sea el que haga el juicio. Absolutamente. Oye, mira, espérate, que hay otra chica que no ha escribido, la Marité. Dice, doy testimonio de eso. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía un año y medio y en verdad busqué esa carencia de amor paternal. Alguien que me pudiera cuidar, proteger. Sobre todo proteger. Es que es la protección. El padre con el estil de protección, Jevi. Es súper importante eso. Y es ahí donde es un tema muy, que no por tiempo no lo podemos hablar, pero es un tema muy interesante, porque en otro programa vamos a hablar sobre los gemelos simbólicos o las lealtades, que ahí es cuando uno busca al padre, ¿no es cierto? En otras cosas. En un hombre. Y al final para el árbol eso es un incesto. Porque para el árbol familiar tú no puedes estar casada o emparejada con tu padre. Y ahí empiezan los problemas. Porque ya no quieres quizás tener relaciones con tus relaciones sexuales con tu marido. Al principio sí, pero después no, porque es como estar... ¿Cómo se va descubriendo eso que son gemelos? ¿Cómo es la cosa que son gemelos? Ese va a ser un programa especial. Un capítulo especial. Un capítulo especial. Porque tú buscas al padre en tu pareja. Y eso no es el equilibrio normal para el árbol. No es lo que debiéramos hacer. No, tu pareja es tu pareja y tu padre es tu padre. Entonces no podemos buscar a nuestra pareja, a nuestro marido en el padre. O sea, no podemos buscar a nuestro padre en nuestra pareja. En nuestra pareja, claro. Porque al final va a ocurrir que se va a convertir en tu mamá. Exacto. En tu amigo, en... Sí, qué atroz. Sí. Oye, o sea... Es que quería leer otros libros que han llegado. La Fran Dispersa dice, oye, pero que seca la gel, güey. Hermoso lo que dice. La Ivonne dice, que es la primera que dijo que estas tres hermanas no saben quién era su papá. Dice, no les dijo nada. No les dijo nada. No hay padre. Mire, nunca les dijo si se fueron o quisieron verlo, nada. Yo encuentro que no saber tu otra mitad es heavy. ¿Cómo no saber de tus orígenes? Exacto, porque tenemos que saber que somos 50% padres y 50% madres. Entonces es muy importante. Ese es un daño que se le está haciendo a la persona. Porque todos necesitamos saber nuestras raíces de dónde venimos. Oye... No excluir, recuerden, no excluir nunca. Sí, nunca. No hay que excluir a nadie de la familia. A nadie del árbol. Oye, la Ivonne vuelve a decir, dice, sí, la mamá fue súper estricta con respecto a lo que tú habías dicho, cómo se convierte. Dice, fue súper estricta con sus hijas. Una de las hermanas está en terapia y ha sacado todas sus emociones ahora que es madre. Claro, porque esa madre... No, esa madre además debe sufrir mucho porque se está llevando un secreto a la tumba. No quiere hablarles a sus hijas y eso es un secreto que quizás... ¿Qué historia ocurrió ahí? Es un secreto familiar que hay que sacar a la luz. Porque acuérdense que para sanar tienes que sacar a la luz esos secretos y esa historia, que es lo que vimos en el programa pasado. Y esa madre debe tener mucho dolor y mucho peso. Y ella quiere ser el padre, claro. Está dejando la ternura y la parte femenina del lado. Y no se le está dando a su hija. Entonces, ojo, y esa madre debe tener mucha culpa. Y los hijos también sienten mucha culpa. Y ojo con la culpa. Yo escuché a un psicólogo, él es un psicólogo que a mí me encanta, que no es chileno. Y él hablaba sobre la culpa, que la culpa era muy peculiar. Porque era una persona, mira, esto hay que concentrarse. Una persona puede no sentir culpa y tenerla. Ya. O sin tener culpa, o perdón, o sin tener culpa sentirla. Entonces, puede ser que nosotros, sin tener culpa, vamos a sentir culpa. Vamos a vivir así toda la vida. Y la culpa es peligrosa, la culpa es en cadena. Entonces, ojo, hay que sacarse la culpa. Y acuérdense, ¿cómo me la sacaba? Me la sacaba conociendo mi historia. Cambiando mi pensamiento, la historia. Cambiando la creencia. Y entendiendo que quizás mi vida no va a ser la vida que yo quise. No va a llegar ese padre con la torta de cumpleaños. Decirme, hija, feliz cumpleaños. Lo siento, quizás me la tire por la cabeza. Entonces, en el fondo es, yo tengo que cambiar. Yo tengo que, a través de la comprensión, vamos a poder. Perdonar a nuestro padre y perdonarnos a nosotros. Ay, qué lunes que me encanta. Oye, no, pero espérate que me encantó todo lo que dijiste. Y ahora lo que te dicamos. Resumir un poco en el tiempo. Sí, sí. Oye, pero me encantó. Acá las chiquillas están escribiendo. Voy a leerte también otros que te llegaron. Chris dice, ¿qué pasa con las personas que no se criaron con sus hijas? Y ellas, en sus relaciones, buscan esa imagen paternal. Bueno, lo contestamos un poquito. La Marité dice, yo busqué a mi papá hace unos tres años. Una amiga de la PDI me ayudó. Lo contacté por teléfono y me mandó a freír monos al África. Dolió muchísimo. Fue fuerte, pero pude cerrar esa etapa y seguir adelante teniendo mi propia versión al respecto. Con respecto a él. La Hany dice, ¿qué tema más interesante? Siempre es un agrado oír. Me gustó saber de esto. La Claudia Camaya, estoy agradecida de mi padre. Yo perdí a mi mamá cuando chica y él la perró con nosotros tres. Feliz de haberlo tenido a mi lado. La Verito dice, hola chicas, qué buen tema están hablando hoy. En mi caso, el padre de mis hijos desapareció post separación. Siempre he ido hablando con ellos acorde a sus edades, pero jamás les he hablado mal de él. Abrazo, bellas. Oye, mira qué lindo todo lo que han dicho. Precioso y gracias por preguntar. Y un buen punto, me quedo con esta última pregunta, lo que me estabas contando. Que decía, yo nunca hablé mal del padre. Del papá de sus hijos. Es cierto, hay veces que uno tiene tanto dolor que necesita. Por último, hablemos mal del marido, de la esposa. Ojalá no hablar mal de nadie, ¿no es cierto? De la pareja, entre las amigas, pero no del padre. Hagamos una diferencia. Quizás el daño fue con nosotros, pero no dejemos que nuestro hijo haga su propio juicio, porque nuestro hijo nos va a agradecer el día de mañana. Así es. Eso es verdad, Gelguita. Oye, Gelguita, muchas gracias. Te mando un beso gigante, un abrazo enorme. Me encantó el tema. Todo para que se pueda entender un poco. Y gracias a usted, gracias a la gente que preguntó. Así que no se preocupen, yo voy a seguir respondiendo. Y sus mails cuando me mandan, no hay problema. Y tu correo, Gelguita. Tu correo, que no se nos olvide, Gelguita, porque la gente te puede contactar. ¿Cómo era? Terapeuta, terapeuta, arroba, rogers, punto cero. Terapeuta, no, rogers, terapeuta, rogers, arroba, gmail, no, ¿cómo es? Parece que no se sabe, ni yo me lo sé. Yo creo que es terapeuta, rogers, arroba, gmail, punto com. La verdad es que siempre todos mis clientes han llegado por gmail, si no tengo redes sociales. Espérate, yo lo voy a buscar. Este mail lo creé para este programa y para la gente que se queda, porque es tan poco el espacio, entonces para la gente que se queda con duda, este mail es creado para ellas. Oye, mientras la Fran busca, dice, la P que dice, hay diferencia entre figura paternal y padre biológico, porque hay casos de niños que se crían con un padre toda la vida, sin saber que no es su padre biológico. Sí, pues hay... Wow, es según, sin saber que fue su padre biológico. O sea, se crían con un padre, pero que creen que es su padre biológico. Siempre hay que ir con la verdad. Tú puedes tener otro padre, quizás no el biológico, pero siempre tú tienes que contar la verdad. Hay muchos casos de mujeres que nunca contaron. No sé, quedaron embarazadas y en ese minuto dijeron, bueno, mi marido va a ser el padre de este hijo y no le vamos a contar nunca la verdad. Él va a ser su padre. Pero eso es un daño. Todos tenemos derecho a saber quién es nuestro cuerpo. Independiente que tú elijas a quien tú quieras. Eso, claro, pero uno tiene el derecho como porque sí de saber su raíz. Exacto, te corresponde saber. Te corresponde saber. Oye, acá tengo tu mail, terapeuta royers arroa gmail.com. Yo estaba, ¿viste? Estaba bien, estaba bien. Oye, Laberito... Terapeuta no es creado para... Para este programa. Para su ruta, para este programa. Linda. Gelwe, Laberito dice, seca la Gelwe, me encanta esto, cómo expone el tema y pones corazones. Oye, ahora sí, tenemos que irnos, te mando un beso gigante. Un beso. Y vámonos con canción, pero nos vamos a ir a con una canción, vamos a hacer un pasá, una pasá por la canción. ¿Por qué? Para que vayamos ahí con la Nico. Entrar y salir de la cita grande. Un beso, un abrazo. Vamos con Sex Bomb. Tom Jones. Tom Jones. En Los Ángeles de la Z. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 persona, como todo, o sea, no quiero que haya una generalización ni nada, pero no, no puedo decir que no, no subjetivo. Pero creo que sí es bueno que pongamos en la palestra el hecho de que pasa y pasa muchísimo. Y cuando más pasa, por ejemplo, la difusión eréctil es o cuando me siento amenazada por mi pareja, cuando encuentro que el lugar al que voy es amenazante, o cuando tengo un problema vincular. O sea, hay otras razones. Hay razones fisiológicas, hay razones que tienen que ver con cardiovascular, hay razones que... Hay un montón de... Hay millones de razones. Pero se tiende a ver, la historia que comentaron, es algo muy frecuente. O sea, haber pasado por una dinámica de pareja dolorosa o en la que lo pasé mal, puede afectar en tus relaciones sexuales. Obviamente, de hecho, algo que yo les tiendo a decir a los pacientes, esto tiene que ver con como yo veo la sexualidad, pero para mí generalmente cuando yo veo un síntoma sexual o genital en un paciente, está siempre muy relacionado con su historia vincular. Entonces, lo que yo tiendo a decir es a ti te está pasando lo que te está pasando porque te está costando vincularte con otra persona. Si lo pensamos a nivel más profundo, los genitales cumplen tienen la función de interactuar con tu pareja. Es la forma física en la que tú te vinculas con la otra persona. Entonces, es evidente que si estoy teniendo un problema para vincularme emocionalmente con otra persona, bueno, me tienda a pasar que el lugar donde estamos culturalmente entrenados o donde estamos emocional, vincularmente, o lo que sea, aprendimos a vincularnos con la otra persona desde la parte genital, se ve afectada. No es tan raro. No es tan raro. Hay gente que después de un trauma muy severo se queda muda. ¿Han escuchado eso? Sí. Entonces, ahí está mi colega tiene que haber visto casos así de repente. Sí, con tartamudez, con tartamudez. Cuando nos pasan cosas vinculares, traumáticas, otra de mis especialidades es el trauma. Entonces, por eso creo que lo vean también desde ahí. Cuando nos pasan cosas vinculares, traumáticas, o experiencias muy potentes, es normal que cualquier cosa que tenga que ver con comunicarnos o comunicar lo que te esté pasando se pueda ver afectado, atrofiado, bloqueado, inhibido. Es hindido de mí. Porque el diálogo típico que uno escucha de las personas con penes que sienten que no pueden tener erecciones es como que, de hecho me ha llegado a pasar que los pacientes me dicen es como que está muerto, como que no existiera y se empiezan a avergonzar de su propio cuerpo y entonces hay toda una cosa alrededor de la parte genital también porque las personas con penes tienen una interacción con su pene diferente a lo que pasa con las mujeres o las personas con vulvas. A lo mejor, nadie nos enseña a ya no fin con la vulva, es como una pega que hay que hacer después. De esto hablamos un poquito la semana pasada. Sí. Es que es genial porque es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Por ejemplo, no sé, hay también una relación como que los hombres de chico como que se tocan y ya, no pasa nada, pero las mujeres no se pueden tocar. No solo no se pueden tocar, no solo está la cosa prohibida y voy a tocar aquí un poquito algo que hablaron que escuché algo en la primera parte del programa, la culpa, lo prohibido, lo negativo, no solo está eso que está muy presente, sino que también está la falta de educación. O sea, lo hablamos la semana pasada, ustedes se enteraron a los veintitantos años que tenían un pitoli. Yo no creo que ningún hombre se entere a los veintitantos años que tienen testículos. No, claro. Exacto. No, no. Definitivamente lo saben. Definitivamente, lo tienen claro desde el principio. Las mujeres hoy día están hablando con una paciente que no sabía cómo funcionaba el ciclo menstrual. Increíble. que es súper recurrente. Sí, sí. O cómo funciona el proceso de ovulación. Nadie sabe. ¿Qué pasa cuando entran los espermatozoides? La gente sabe, pero hay poca información. ¿Qué pasa cuando entran los espermatozoides en la cavidad vaginal? ¿Qué pasa? Oye, el otro día subí un video de esto como súper explicativo, qué sé yo, y la mayoría de la gente me decía ¡Guau! No sabía que el óvulo con el espermatozoide se juntaban en la trompa. Eso es algo que son detalles de cosas que deberíamos todos saber. Eso ya es biológico básico y ni siquiera lo sabemos. Entonces ya, ir a la parte genital de cómo se ve una vulva es una cosa y la cantidad de mujeres como que te pasaste. La cantidad de mujeres que yo conozco que pensaban que el tampax se ponía en el mismo edificio donde uno hace pipí la mayoría Esa es una muestra de cuán desinformadas estamos. El uso del tampax. Bueno, la educación sexual en este sentido o la incluso biológica dentro del colegio es inexistente. Es muy raro, muy como por acá pasó. Si es que... Y desactualizada. Y piensa que recién estamos hablando de los biológicos anatómicos que tú puedes mirar con un espejo. De ahí a que se te ocurra que tú tenés que lubricarte para poder tener una dinámica sexual. Años luz. Imposible, no se te ocurre. O sea, yo diría que las personas con pene tienen la suerte de que justo la parte reproductiva tiene que ver con la eyaculación y es una parte del proceso de lo que te enseñan y entiendes que sale por el pene pero tampoco entienden los hombres muy bien cómo es el proceso de la eyaculación. No entienden qué pasa si tienen una eyaculación retrógrada, no entienden qué pasa si es que la eyaculación sale con sangre, no entienden qué pasa si tienen un orgasmo sin eyaculación, no entienden nada. O sea, también... Oye, hay que hallarte información. Empezamos como a abrir un abanico gigante. Es que, ¿sabes qué? Me pasa que se nos empieza a acabar el tiempo también pero hay algo que me encantaría que habláramos y que tiene que ver con los orgasmos femeninos. Porque... Ya. Porque hay... En general yo he escuchado que a las mujeres les cuesta mucho tener orgasmo. Como que hay una... Hay como una cultura no sé por qué que es como que es como que costara mucho que fuera como difícil o que algunas veces lo han logrado muchas que no lo han logrado nunca. Entonces... Yo creo que deberíamos dejar un programa que no va a hablar de eso. Pero voy a decirte voy a como enlazarlo con lo que estamos hablando. O sea, si no sabes cuántos orificios tienes en el cuerpo si no sabes cómo es tu vulva si te enteras de los 30 años que tenías un clítoris ¿cuál es la probabilidad de que tengas un orgasmo? O sea, es importante saber cómo es mi mano para poder usarla. Es importante saber cómo son mis genitales para poder usarlo. Y si a esto le agregamos aparte que para poder tener orgasmo uno tiene que tener un desarrollo de algo que se llama el erotí que es un tipo de inteligencia que generalmente tiende a estar bloqueado en nuestra infancia porque los padres nos dicen no te toques ahí no pienses eso no hagas esto no, no, no. Hay más no hay más no que sí. Entonces después vengo toda mi vida diciéndome que no y cuando soy adulta digo ya ahora sí pero ¿cómo? Claro, si está metido en el inconsciente. Me enseñé a mí misma a decirme que no ¿cómo ahora voy a decirme que sí? También es un tremendo desafío y yo creo que esto lo podríamos tocar así como bien en detalle en una sesión hagamos una vez por logramos. Pero a mí me gustaría quizás como hoy día con los poquitos minutos que nos quedan que la gente entienda de qué hablamos cuando estamos hablando de una difusión sexual de un problema sexual y que de verdad la gran mayoría de los problemas las dificultades sexuales se trabajan psicológicamente eso también es un detalle o sea yo no sé si la gente es muy culta pero la verdad es que yo cuando partí esta cuestión hace 10 años atrás no tenía ni idea ni idea o sea jamás en la vida se hubiera ocurrido que uno pudiera volver a tener una erección haciendo terapia sin medicamento mira que importante jamás que tú pudiera llegar a tener un orgasmo como entendiendo y trabajando tu historia o sea cuando yo empecé a trabajar en sexualidad y a entender y a meterme en difusiones sexuales para mí fue un mundo despertar no solo en cuanto a lo que era la sexualidad sino que a lo que era la terapia que es como yo entiendo cuando la gente me dice ¿y qué es eso? ¿me quiere? hola ¿tú qué así? no soy terapeuta soy experta en sexualidad me dicen ¿y qué es eso? o sea uno de verdad la mayoría de las personas tienen algún problema de sexualidad en algún minuto de su vida partiendo por el deseo sexual eso es lo primero la mayoría de las relaciones de pareja de larga data sobre todo las que tienen hijos tienen algún problema en torno a la sexualidad de hecho ahora saliendo de acá voy a tener un live en mi Instagram para que lo aprovechen aprovecha de decir al tiro al tiro mi Instagram es arroba Nicole Cafati no sé si es la van a poner Nicole Cafati con dos T con C bueno dentro de los problemas que tienen mucho que ver con el deseo hay millones como todos hay millones de factores que activan cada uno y podríamos hablar de repente cada día de un problema distinto por eso antes de terminar les voy a mencionar todos los que yo trabajo por lo menos hay muchos pero los que yo trabajo son los más recurrentes pero cuando hablamos del problema de deseo en sexualidad una de las cosas que tiene ahí está muy bien ahí está tu Instagram para que lo vean cuando hablamos cuando hablamos de problemas en torno al deseo sexual una de las cosas que es bien recurrente es que cuando tenemos hijos nuestra sexualidad termina mermándose o echándose a perder o algo malo termina pasando porque no sabemos pasar de la diada de dos a tres o de alguna vez de dos a cuatro o incluso yo tengo una prima que tuvo trellis imagínate lo que es pasar de dos a cinco eso muy desafiante o sea si con un hijo te vas a ir al baño sola eso y además que como que la sexualidad también se vuelve en torno a los hijos porque en el fondo que estén despiertos que anden dando vueltas que tienen la pieza al lado que se va a despertar y que uno no esté cansado no bueno ese es un desde pero que está ahí con sueño que está ahí cansado que tuviste un día largo que los niños entonces al final es como casi que la noche termina siendo no un buen momento entonces son tantos factores millones de factores sí millones y uno de los factores principales es justo lo que tú estás hablando es la dificultad para hacer dormir al niño y hacer esa rutina bueno y el live que voy a hacer ahora es con una que es especialista que es un sleep coach jamás voy a escuchar ¿bien? qué fantástico y ella es especialista en cómo hacer dormir y es la pega de dormir a tu hijo la encantadora del sueño sí encantadora del sueño sí como eso y es bien bien seca o sea yo estaba hablando con ella ahora antes de hacer el live y debo decir que si están en esas dificultades quieren tener hijos van a tener hijos lo que sea o tienen hijos escúchenlo Rodri métete al live Rodri te va a servir ese live créeme que sí sí y vamos a hablar vamos a dar algunos tips algunas cosas ella tiene como un programa en el que al final les enseña bien a los padres cómo hacer esta dinámica de manera adecuada obviamente no podía hacerlo 40 minutos no le voy a contar bien cómo se hace pero oye pero un buen comienzo fue un buen comienzo fue todo un wow qué interesante qué bueno que empiecen a existir sleep coach o sea eso significa que los padres nos estamos haciendo cargo de que oye es difícil hay que tener un método no es llegar no es tan no es tan trivial ¿ya? y está topísimo que se plantee de esa forma porque al final es como también darle herramienta a los papás y a las parejas que puedan tener recursos disponibles para poder echar mano de lo que finalmente en el día a día se te viene encima que es la rutina ¿cachai? y al final no es como que después que uno no quiera es que al final es como que la rutina también te empieza a comer 100% y a eso súmale que esta rutina hace que tú cambies tus hábitos o sea yo creo que hoy día todos mis pacientes tengo hartos pacientes hoy día la semana entre la semana pasada y esta semana ha sido todos mis pacientes estoy cansado me desperté demasiado temprano cabrón que entró a una colegia casi todos mis pacientes tienen hijos entre 4 entre años entonces están todos entrando al colegio como pandemia igual tenemos que entender eso los últimos 2 años los padres no tenían esta responsabilidad no entendían esto entonces ahora mucho el otro día me morí en la risa porque uno me dijo esto es como esto es una esclavitud que no sabía la esclavitud que era el tener que hacer esto con los hijos y uno hasta que no lo vive no lo entiende y hay que aprender a generar ritmo es todo un desafío en demasiados lugares y lo que yo tiendo a hacer es mostrar la importancia de mantener la intimidad de la relación de la pareja hay que importar eso y te digo te digo Nico yo creo que de las cosas además que me quedo hoy día como con este mensaje es que la gran mayoría de las personas o tienen o han tenido o pueden tener en algún momento un disfunción una dificultad alguna dificultad no necesariamente una disfunción no necesariamente una dificultad pero que son tratables y que muchas veces como que se ven como que hasta les da vergüenza no quieren no quieren decir o no quieren comentarlo pero se pueden tratar de forma muy fácil muchas veces sin medicamentos también como decía la Nico en que podemos tratar esto entonces para que no lo sientan como algo tan terrible o como que se les o que fuera un problema muy grande porque muchas veces yo creo que no sé eso también cuesta mucho asumir que si tengo un problema con esto ¿cómo lo hago? es ahí como no solo asumir que tenés un problema con eso no sabes que tenés un problema con eso la otra vez me pasó estaba conversando con una paciente y que en verdad tenía un problema de dolor que dolía la pelota muchísimo y yo le dije pero ¿por qué no consultaste antes? porque yo siempre pregunto ¿por qué ahora? que se yo me dijo mira principalmente por dos razones uno porque no sabía que esto era un problema y dos porque y esto es que me tocó súper fondo dije wow es que a las mujeres les enseñan que la sexualidad es dolorosa desde la primera vez a ti te dicen porque vas a sangrar lo vas a pasar mal generalmente está ese diálogo que en verdad no es real eso no debería pasarte en la primera relación sexual si tú sangras si te pasas todas las cosas porque no estás teniendo una buena dinámica sexual no está tu cuerpo no está preparado entonces si tú pensás sin tener nada información sin saber dónde preguntar que te tiene que doler es evidente que vas a aceptar toda tu vida que te duela no vas a pensar que es un problema claro porque tiene que ver también con la creencia que era lo que hablábamos en el primer bloque la creencia finalmente se instala como una realidad y eso se puede perpetuar o sea por ella y aparte que ¿a quién le preguntáis? no sé ese es el problema más grande de los temas sexuales ¿a quién le pregunto? a la cantidad claro eso te iba a decir a la amiga del colegio que sabe menos que vos que te va a decir que sí que te tiene que doler claro o sea no sabís ¿cachai? oye antes de cerrar quizás me gustaría mencionar mencionar nomás como cuáles son los más recurrentes y que se trabajan y que tienen de verdad un 100% recuperación o sea es muy raro que un paciente que vaya a mi consulta y haga lo que yo le digo que tiene que hacer y hacemos un buen no tenga entre un 90 y un 100% recuperación es muy raro si es que continúe el tratamiento que lo dejáis lo que pasa es que tiene tratamiento súper desafiado sí eso sí es importante hoy día me llegó una paciente nueva que nunca había hecho terapia y yo le decía a mí esta cuestión es dura o sea yo como terapeuta soy una terapeuta súper directiva entonces creo que es importante eso también que lo entendamos o sea tú cuando vaya a terapia y decís me duele aquí yo te voy a decir así ¿cuánto te duele? cuéntame más de tu dolor o sea hay que estar preparado para ir a estoy haciendo una exageración pero hay que estar preparado para ir a mirar lo que me está molestando que es como lo que tendemos a evitar generalmente las personas enfrentarlo y eso es una decisión súper valiente que sea súper valiente para ir a terapia entonces sí se arregla generalmente son terapias que no son tan largas pero es desafiante no es tan fácil pero me encanta porque vale la pena me encanta lo que dice la Nicole porque desde la psicología también estaba muy arraigado antes como que el psicólogo tenía que hacer mucho o el terapeuta tenía que hacer mucho como desde esa posición para poder ayudar a un otro y siento que la terapia ha ido como mutando a que realmente el poder lo tiene la persona y que hay una gran parte que la persona tiene que hacer y uno acompaña en el fondo desde este lugar donde estoy a este lugar donde quiero estar y uno acompaña ese tránsito entonces me encanta que lo expongas así porque realmente siento que ayuda al lenguaje que la gente entienda lo que significa hacer una terapia que la gente no sabe y yo sabes que lo entiendo o sea yo hoy día de verdad esta paciente que nunca había hecho terapia la agarré y le dije tú te vas a enfrentar a esto y de esto se trata porque no tenés por qué saber lo que es una terapia y es un desafío personal súper complejo cuando lo asignan antes de que cerremos cuéntanos cuáles eran las discusiones sexuales más recurrentes son la anorgasmia la vamos a mencionar nomás la anorgasmia que es la dificultad para llegar al orgasmo hoy día se llaman los trastornos del dolor génico pélvico porque cambiaron la nomenclatura pero a mí me gusta todavía mencionarlos como vaginismo que es cuando las paredes de la vagina se cierra o sea la musculatura de la vagina se cierra y no puedes tener una penetración la dispareumnia que es el dolor en la penetración esos son como los más recurrentes y la baja del deseo sexual yo diría que eso en la parte genital femenina son los más recurrentes hay más pero para que la gente que lo escuche nada de eso debería pasar ustedes no deberían tener dolor nunca nunca les debería doler nunca les debería doler a menos que tengan condiciones cosas especiales un útero retroverso cosas muy particulares si tengas una lesión medular o sea te pases pero si eres una persona sana no deberías nunca tener dolor tanto hombres como mujeres la dispareumnia también ocurre en los hombres también pueden tener dolor en el frenillo en cosas que pasan hay que hacer una buena entrevista inicial para preguntar bien qué cosas lo que doles para ver que está bien en los hombres o en las personas con pene está la difusión eréctil la eyaculación precoz que es súper común súper común es de las cosas que más veo y lo que más se ve es vaginismo en la mujer y eyaculación precoz en los hombres porque tienden a tener dinámica en la que ella se cierra porque le duele y él trata de eyacular lo más rápido posible para que la relación duela eso es eso es no disfrutar realmente la niña eso es por llevar al porno tu relación sexual y llevarla solamente a la parte genita que es súper yo diría algo muy negativo después lo otro es que estoy hablando así lo más rápido sí sí después el otro es que también es muy recurrente que es la eyaculación retardada que es que no llego a eyacular no me cuesta eyacular y en ambos casos el problema del deseo sexual yo creo que con eso ya tenemos harto cualquiera de los que tenemos harto oye vamos a tener que ir hablando de estas cosas Nico que es súper interesante me encanta porque esto es realmente entregar información que les va a llegar a todos y es información actualizada y al final siempre este tema por lo menos gente de nuestra edad y quizás también de otras edades información que no ha llegado a tiempo de todas las edades de todas las edades lamentablemente lamentablemente entonces este espacio es para eso para que esta información llegue y llegue a sanar a reparar a acompañar entonces me encanta tenerte en este espacio Nico te juro que aprendo mucho Nico antes de que te vayas te quiero leer unos whatsapp mira la Berito primero es como para todas dice me encantan los ángeles de la zeta me siento como que estoy en medio de una conversa de amigas uno lo pasa bien se desahoga y aprende también eso bueno esa es justo la idea Marite dice yo creo que uno de los problemas que hace que las mujeres no lleguen a su orgasmo es el agotamiento que les queda del día porque puede que estén super hot y tengan todas las ganas pero al momento de poder llegar están sin energía esa la vamos a tomar esa pregunta la vamos a tomar pero no podemos entrar hoy aparte que estoy ya me están llamando sí te están llamando tu like pero esa es una muy buena pregunta y tiene una respuesta que tiene más que ver con el erotismo la vamos a dejar para la próxima semana entonces cuando hablemos de orgasmo porque tenemos la mente Nico te pasaste te mandamos un beso gigante gracias te pasaste que te vaya bien el like vamos a escuchar rapidito la frase el día para irnos nos pasamos un poquito pero que está muy buena la conversación super informativa me encanta todo lo que te molesta de otros es una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo Buda que linda me encanta totalmente siempre que heavy es heavy eso porque generalmente lo que a uno te dicen cuando estáis viendo que otro y decís que es así es porque uno tiene eso y está impactándote de ti mismo y por eso lo ves tanto en el otro es un espejo es un espejo oye ya con esta reflexión nos vamos estamos pasadísimos Rodri gracias por haber acompañado pero estaba muy bueno el tema me imagino que a ti también te interesa el tema que estábamos hablando ahí con la sí nos hace que sí oye ya chicos les mando un beso gigante amiga te quiero oye amiga espero que este programa haya llegado mucha gente porque realmente hoy día se pasó la información así que espero que toda esta información haya impactado a muchas almas y corazones de nuestros ángeles que nos escuchan así linda oye un beso mañana chiquillos nos vemos a las 8 las josillanes las josillanes sí no se lo pierdan memoria musical hermosa chao